Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklore al mundo vallenato exitoso, así se puede considerar el nuevo trabajo discográfico de Elder Day y es que no lleva ni siquiera un mes de haber lanzado este magnífico trabajo discográfico y ya se están despegando varias canciones entre las cuales se encuentra esta que vamos a escuchar a continuación, modo avión, así la canta Elder Dayan en parranda esto es un éxito, pero éxito seguro, póngale firma y sello, escúchalo como me mientes, también te miento yo, digamos la verdad, esto ya no es amor hoy nos llamamos a ser para pelear, dame confianza y ocultamos, mi cosa no va si sale por tu cuenta, no te quieres contestar, y hasta me inventan las mentiras que también te invento como me mientes, también te miento yo, digamos la verdad, que esto ya se acabo modo avión, así se llama esa excelente letra, que es solamente una de las tantas que hay en ese volumen bonito trabajo discográfico que hizo Elder Dayan al lado de Lucas Dangón gracias gracias gracias